Vamos a entrar al Acuario Nacional de la República Dominicana. Grande sorpresa vamos a ver en el Acuario Nacional. Ese es el acuario más importante del área del Caribe. Para los que tenían mucho tiempo que no veían un pececito de los nativos de aquí de nosotros. Mologupi, también ahí hay tilapia. Yo sé que mucha gente estaba loca por eso y por qué el Pachocho no hace un video blog donde se vean toda la variedad de los peces de la República Dominicana. Señores, espérense un momentito que me están... Dígame. Una foto. Una foto, sí. Ey, que lo que es. Dime a ver. Tranquila. Bien. Dale, dale. Dale mami ahí. Gracias. Ya lo devolvimos. Ya lo devolvimos. Ah, ahí vamos a ver tiburones. Creo, creo, porque yo tengo mucho tiempo que no vengo acá. Creo que también hay un esqueleto de ballena. Ya estamos en la entrada de... El Acuario Nacional. Que queda en Santo Domingo, República Dominicana. En el sector de Los Mamelles. En la Avenida España. Mejor conocido ahora como Boulevard Johnny Pacheco. Ok, pues entonces... Aquí tengo mi boleta para mi acompañante y para mí. Vamos a hacer la tuya. Y esta es la mía. Vamos para adentro. Gracias. Dime, hay muchas cosas buenas aquí en el Acuario. No. Usted dice que me tira. Pero... Está mal, Pachulito. Sí, porque la tiraste de... Vamos a tenerlo tú y yo. Vamos a ver todo lo que hay aquí en el Acuario. Bueno gente, aquí me encuentro en el Acuario Nacional con Ángela Hernández. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que uno necesita para venir aquí y hacer, por ejemplo, unos videos en el Acuario? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tú tienes que enviar una cartita dirigida a la dirección, la señora directora juanacalderón.acuarionacional.gov.com No, no solo para hacer videos, sino también para el servicio al público. Van a buscar pistas en las universidades, en los colegios que usted como usuario entre a la página. Sobre todo también, que esto no solamente viene de los dominicanos, también vienen muchos turistas a disfrutar del Acuario Nacional. Dios. Ahora yo le traigo esto. Leo estudió conmigo en la escuela la secundaria. Aquí al Acuario Nacional vienen estudiantes y tienen una labor social estudiantil. Eso fue esa belleza que se inspiró. ¿Y lo está donando aquí? Sí. 27 aniversarios, el Acuario tiene 27 años. Yo vine cuando yo estaba allí. Cuéntame, ¿qué te inspiraste en eso? Bueno, el tema del aniversario es cuidar la naturaleza. Habla aquí para que yo me oye aquí. El tema del aniversario es cuidar nuestra naturaleza. Entonces, lo primero que pensé, las tortugas. Las tortugas son uno de los animales más afectados por los humanos y dije, bueno, esto sería una buena idea. Sí, pero la tortuga dura, ¿qué? Ciento y pico de años, casi 150. Sí, pero aún así, la contaminación, la intervención humana, eso daña mucho. Sí. Tú te imaginas, yo quiero tener una tortuga para yo criarla. Pero es que después me voy a encariñar con ella 150 años. Y entonces, después que se me muera. Bueno. ¿Yo voy a tener cuánto? Aquí están las estrellas de mar. Aquí tengo manzana. Estos son los huesos reales de una ballena jorobada. Es el esqueleto de una orca. Esto es un delfín. Ese fue el animal, el último animal que hizo Dios. El delfín. Miren las costillas. Esto es un manatí. Es que las mamás lo amamanten. Oye, pero las caritas que tienen, tienen más arrugas. Yo pensé que tenían más arrugas, ¿no? Pero no tienen arrugas. Pero no tienen arrugas. Miren qué pescaditos más heavy. Aquí se puede ver muchas variedades de peces. En el túnel, que pueden ver que es un agua que sostiene. Este túnel, este arco, sostiene, miren. Pero un grosor que tiene para que no penetre el agua. Ahí tenemos tortugas, que son tortugas marinas. Pero estos pescaditos. Miren este pescadito frito. Ya ustedes vieron muchos peces de este lado. Ah, pero mira. Aparte de peces, hay algas. Mira, esas son las algas y esos son los peces. ¿Tú te imaginas que yo vea peces con algas? ¿Ese será un pez payaso? No. Eso es lo que se llama un pez aburrido. ¿Eh? Y mira cómo cambian los ojos. Mira cómo le hacen los ojos. ¿Ven? 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 En la madera. Ya no hay pulpo. Pero ahí afuera hay pulpa. De tamarindo. ¡Claro! ¿Tú sabes cuál es la fruta más hermosa? ¿Cuál? ¿El tamarindo. ¿Por qué tamarindo? Ahí están los tiburón gato. Estos tiburones parecen como que eran del gobierno. Son tiburón gato. Son tiburones parecen como que eran del ruling. Son tiburones. Pero está bonito esto. Mira aquí. Mira. Ahí está el manatí. Es el manatí. Es el manatí. El pulpo. Ah no, el manatí aquel. Esto es un delfín, una ballena y delfín. En fin, todos esos peces. Señores, el que no ha venido aquí al acuario, se está perdiendo de algo muy lindo. Primero, en este sitio se respira paz, tranquilidad. Usted puede venir con la familia entera. Está abierto de martes a domingo. Cierran solamente los lunes, porque los lunes lo cogen para mantenimiento. Usted puede venir aquí, al parque, con la familia completa. O sea, no es lo mismo jicotea que tortuga. Las jicoteas son de aguas dulces y las tortugas son del mar. Ven aquí, un par de jicoteas que tenemos acá. Miren aquí cómo me están mirando, me están esperando. Están esperando el chupi chupi. Ya vimos lo que es la jicotea. Ahora vamos a ver lo que es tortuga. Camina. Pero, las tortugas son parientes de las jicoteas, pero son más grandes. Miren aquí. Esa agua que está ahí viene directamente del mar, porque es una aguasalá. Puesto que, como les dije, las tortugas pertenecen al mar. Tú nunca vas a ver tortugas en aguas dulces, ni tampoco vas a ver jicoteas en aguasalá. Son familia, pero no, puede ser que estén juntos el día, pero no reburujas. Vamos a ver los cocodrilos, señores. Porque lo que pasa es que yo tengo unos cocos, que no son drilos. Mírenlo ahí. Los cocodrilos están ahí. Y nosotros vamos a verlos. A visitarlos, porque los cocodrilos son... Son los familiares de este. No, si lo digo. Un cocodrilo americano. Claro, crecen más de ahí. Lo que pasa es que esos cocodrilos parece que son bebés. Vista aquí mismo, en el Acuario Nacional. Aquí les voy a mostrar si hay cangrejos. Sí, 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 sí. Sí, 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 hay cangrejos. Señores, mírenlo ahí. Eso. Señores, disfruté un poquito ahí del área infantil. Está también preciosa. Aquí, como les dije, la familia entera puede venir y disfrutar. Sus niños gozarán por ahí y ustedes gozarán por allí. Donde yo voy a seguir gozando, viendo todos los peces. Voy a seguir viendo los peces. Estoy un poco... Un poquito cansado de correr, pero es que voy a ver a dónde están los peces. Baño. Baño. Señores, tengo suerte Cuando viene a ver, veo algo nunca visto El baño Voy a ver si veo un pe mojón ¿Eres de hembra? Este es el de varón Señores, pero mira que rico está eso Mira que grandote Uno ahí con un anzuelo, pecando esa vaina Para comérselo con coco O así el vapor ¿Tú te imaginas? O frito Ven acá tú Ven acá tú Ven acá Ustedes van a ver Lo que yo acabo de descubrir Esto es peligroso Yo no sé si meterle la mano o no Se ponen agresivas, peligrosas Mírenla aquí Mírenla ahí Esto es una colonia de hormigas Muy peligrosa Y ustedes saben una cosa Las hormigas Son igual que las mujeres Que cuando le tapan el hoyo Se vuelven locas Tú le tapas ese hoyo a una colmena Y se vuelven locas Comienzan Así mismo son las mujeres Mírenla ahí Pero vámonos No vayan a ser regosos Que se pongan bravas Y quieran Te quitársela conmigo Porque el acuario es muy bello Miren como se ve todo eso ahí atrás El trato que le dan también aquí Es algo bonito O sea Que el que no ha venido Que venga el acuario nacional De la república dominicana Ya me voy El acuario nacional Señores Está abierto Todos los días Menos los lunes Que lo cogen para mantenimiento De martes a domingo Está abierto Para todo el público Que quiera venir Y disfrutar El acuario nacional Chau